Es cierto que cuando existe un problema, la unión de las partes es fundamental. Sin embargo, este no es el caso en Las Delicias. El alcalde José Rojas criticó el trabajo que realiza el gobierno regional para mitigar la inclemencia de la oración costera, debido a que el titular de la región no coordinó con las autoridades de las zonas afectadas para la ejecución de las obras. Vemos un desorden, ¿y yo qué les puedo decir? Si yo no tengo ni siquiera la copia del expediente técnico que se le está solicitando al señor Murgia, ¿no? ¿En ningún momento el señor Murgia ha comunicado con ustedes, ha coordinado acciones con ustedes? Mire, cuando recién se empezó la primera etapa sí hubo una pequeña coordinación, pero de ahí se dejó todo de lado, ellos se han encargado de hacer todo prácticamente lo que ellos van a hacer, pero no se nota, ustedes mismos están constatando con sus cámaras, digamos, el desorden que hay acá. Asimismo, la autoridad mostró su preocupación por el inicio de oleajes anómalos y los constantes temblores que se presentan en la ciudad que están afectando a las viviendas en riesgo. Y prácticamente ahorita con este movimiento de las máquinas que vienen, está casi removiendo toda su estructura, ¿no? Y ese es el temor que tienen los vecinos de que este muro de contención que nos defiende, digamos, a toda esta zona vaya a colapsar, ¿no? Esperemos que la región tome todas las medidas para poder no hacer daño a ese muro de contención. Nosotros como autoridades nos indignamos, ¿por qué? Porque ni siquiera vienen a coordinar con nosotros. Yo soy el alcalde de La Delicia, señor, pero ellos tienen que venir a coordinar conmigo. A la espera de una pronta coordinación de trabajo con el presidente regional, Rojas confía que los trabajos que fortalecen el enrocado que se está llevando a cabo en su balneario pueda ayudarlos a mitigar la inclemencia de la erosión costera hasta que el gobierno central formule una solución definitiva.